Máseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Máseto, líder en la fabricación de maquinaria. Máseto, líder en la fabricación de maquinaria. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. Tengo que arrancar con la gran noticia que me satisface muchísimo y darle las gracias a todos ustedes, a todos vosotros, los que nos veis todos los lunes, que Sonfis del Poble fue el programa más visto durante diciembre con un millón y medio de impactos. Eso significa que os importa, os interesa, todas estas personas que traemos aquí relevantes en nuestra provincia, que algo tienen que decir sobre nuestro Alicante y provincia y que lógicamente están a la vanguardia de muchos, a nivel nacional y a nivel internacional, de hecho. Así que vamos a arrancar esta entrevista. El origen de la Guardia Civil se remonta a 1844. El 28 de marzo de aquel año se creó por real decreto un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería destinado a proteger eficazmente las personas y las propiedades y a cuyos miembros les denominó Guardias Civiles. Actualmente, la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, al mando de un coronel, está integrada dentro de la estructura operativa de la zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma Valenciana, beneficiándose de todos los apoyos que ésta, como escalón superior, le proporciona. Sus unidades especializadas son equipos dedicados a la atención y protección de las víctimas de violencia de género, unidades de protección de la naturaleza, unidades de seguridad penitenciaria, unidades de fiscal y frontera, intervenciones de armas y explosivos, unidades de investigación judicial e información, grupo especialista en desactivación de explosivos, grupo cinológico de perros detectores de diversas sustancias, unidades de seguridad ciudadana. Para cumplir con el cometido que la Constitución le encomienda, entre sus principales competencias se encuentran velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de actos delictivos, investigando los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, así como de manera exclusiva le compete la vigilancia del tráfico en las vías públicas interurbanas, salvo en Cataluña, País Vasco y Navarra, que actualmente se negocia. El transporte interurbano de presos, la seguridad de infraestructuras como puestos y aeropuertos de interés general, la seguridad y vigilancia de las fronteras y las costas, así como todo lo relativo a la normativa sobre armas y explosivos. Realiza sus competencias en todo el territorio nacional y su mar territorial, a excepción de las capitales de provincia y los términos municipales y núcleos urbanos que el gobierno determine que le corresponde al cuerpo nacional de la policía. Así, se puede encontrar a la Guardia Civil en núcleos rurales como en núcleos urbanos de gran población. Todo ello la convierte en una de las unidades policías más versátiles del mundo. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Hoy con nosotros está el coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante y Provincia, José Hernández Mosquera. José, qué alegría tenerte aquí. Un placer también para mí. ¿Cómo estás? Vosotros. ¿Bien? Muy bien. Bien, bien. Hacía una entradita un poco sobre lo que es la Guardia Civil, sus cometidos, porque claro, cuando hablamos así un poco de Guardia Civil, pues siempre decimos, pues son los que van en las motos y en los coches, en las carreteras, que controlan esas vías públicas, pero verdaderamente la Guardia Civil tiene un montonazo de competencias que quizás muchos no sabemos, ¿cierto? Sí, sí. La verdad es que has hecho un repaso no solamente de la historia, de nuestros orígenes, que este año hacemos 180 años, como bien has dicho, con 1844, sino también de nuestros cometidos y misiones, ¿no? Y las has nombrado casi todas las especialidades. Yo en muchos casos le llamo, pues son competencias que tenemos también y capacidades, sobre todo que tenemos para apoyar a lo que es la vigilancia al final de protección de las personas, vigilancia de todo el entorno. Pues tenemos que tener muchas capacidades. Ha sido una de las grandes revoluciones de la Guardia Civil, ¿no? Tener este número de especialidades. La Guardia Civil, a nivel nacional, depende del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, porque vosotros sois un cuerpo de policía por una parte, pero militar por otro. ¿O dependéis de los dos? Sí, somos un cuerpo de seguridad del Estado, así es como lo he definido, de carácter militar, es decir, naturaleza militar. De hecho, desde nuestros orígenes en sí. Nosotros dependemos del Ministerio del Interior, actualmente del Ministerio del Interior, y de Defensa. Tenemos una doble dependencia. Es verdad que el día a día y lo que ve el ciudadano y lo que palpa y nuestro trabajo a diario es del Ministerio del Interior. Si tuviéramos que hablar de proporciones, a lo mejor no es que esté definido, pero un 90% de nuestras actuaciones es al nivel de Ministerio del Interior. O sea, definitivamente todo. Comentaba que en el País Vasco, Cataluña y Navarra no tenéis competencias. Bueno, sí hay competencias, porque como fuerza de composición del Estado todavía hay competencias no delegadas en las policías autonómicas y todavía tenemos allí presencia y algunas competencias, ¿no? Armas explosivos, por ejemplo, que es una competencia de guardia civil, interguardia civil, se desarrolla en todo el territorio nacional de momento. O sea, que sí, todavía quedan algunas competencias. Es verdad que se han ido delegando, fruto de las delegaciones en las comunidades autónomas, y se han ido relegando algunas y perdiendo. O sea, que por ejemplo, en las carreteras nos vemos en esas comunidades autónomas. Ahí están los Mossos de Escuadra y la Chancha. Efectivamente, sí. Nosotros estaremos, pero no en la vigilancia de la carretera, que ya está delegada en estos sitios. Ya, ya, ya. Muchísimas competencias tienes. Alicante y provincia, yo creo que somos como de los cabezas, por decirlo de alguna manera, o de los top en muchas cosas, ¿verdad? A nivel nacional. Tenemos un cuerpo que lideras tú en toda la provincia de Alicante, pero un cuerpo especializado en algunas cosas o equipos especializados en diferentes cosas que verdaderamente dan en el clavo en muchas investigaciones. Sí, bueno, nuestra provincia está en el top nacional, como tú dices, ni siquiera en el top, mucho menos, ¿no? Estamos entre las cinco primeras provincias, incluso menos, en muchos parámetros, sobre todo económicos, de población, de población extranjera, etcétera, ¿no? Eso al final se traduce también en nuestro trabajo. Se traduce también en nuestro despliegue, pero se traduce también en nuestra problemática y en nuestro número de incidencias. Y efectivamente, pues estamos también a la cabeza a nivel de guardia civil, comparado también y la policía nacional también anda en estos parámetros a nivel nacional. Sí, porque, por ejemplo, uno de los asuntos que hablábamos, que puede ser, pues, el tema del terrorismo, gracias a Dios, el terrorismo etarra ya un poco a... Bueno, un poco no, definitivamente dejó de existir, pero bueno, sigue el islamista y todo, y nosotros tenemos, o incluso de grandes grupos mafiosos, pues, pues, italianos o rusos o tal, y suelen a lo mejor venirse aquí a Alicante, a nuestra provincia, a esas urbanizaciones enormes que pasan de saber civilos muchos extranjeros. ¿Hay movimiento también así de ese control? Sí, nosotros, fruto de este... En la provincia de Alicante tiene un 20% de población extranjera y eso al final también se traduce en nuestro trabajo y estamos a la cabeza a nivel nacional de guardia civil en lo que se llama cooperación internacional. Cooperación internacional es cooperación judicial cooperando con los jueces y fiscales no solamente porque son requisitudes que nos mandan desde el extranjero, ¿no? Con la Interpol y todo, no me imagino. Sí, Interpol, jueces y fiscales que van pidiéndonos a nosotros aquí que busquemos a alguien o que detengamos, etcétera, y en nuestro caso pues lo mismo, detenciones que hacemos aquí y que son de interés y que tenemos que tener cooperación internacional. Hay una faceta que se llama huidos de la justicia donde también estamos a la cabeza, son huidos de la justicia de países extranjeros que se refugian muchos casos aquí, ¿no? Pero que es así, que es así de cierto que hay mucha gente de, bueno, no de Europa, solo del mundo entero que vienen a Alicante como que pasan más desapercibidos en ese tipo. que cada vez... Cuando tienes una población extranjera tan grande, cuando tienes un movimiento de extranjeros, turistas y demás por esta provincia que es atractiva, ¿no? Por muchísimos, por muchísimos factores, pues bueno, pues al final evidentemente puede ser también y lo es, un refugio de muchos delincuentes, también, de un gran número de delincuentes. De hecho, ahí estáis vosotros que con varios éxitos se ha podido detener a muchas personas de este tipo, ¿no? Sí, sí, otros es... Es casi cotidiano investigaciones y operaciones con este tipo de personas de bandas, lo que se llama bandas organizadas, ¿no? Delincuencia organizada que quizás en otras provincias no tenga tanto peso pero en una provincia como la nuestra lo que es la delincuencia organizada, que es una delincuencia ya de un nivel muy alto, pues aquí tiene mucha fuerza. Yo lo que veo, por ejemplo, que ahora de hecho estos días pues estaba pasando en Ecuador y demás, esas bandas de Latin Kings y todo, de los chavales jovencitos que bueno, que en sus países es muy típico y están viniendo a España y se están formando, se están como organizando en sus lugares. Más que nada te lo digo por lo que oigo yo en Barcelona, en Madrid, aquí en Alicante. Aquí no tanto, es verdad que esto está objeto ya de seguimiento de hace ya muchos años, ¿no? Las bandadas en estas latinas, como decías, pues no son de ahora, son ya de hace mucho tiempo. No en esta provincia de este tipo de bandas son especialmente normales verlas, ¿no? Y con tanta actividad como la hemos lógicamente en sus países de origen. no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Pero bueno, son objeto de seguimiento por parte de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado en general, cualquier tipo de... Que eso es lo que te iba a decir yo, que no solo la Guardia Civil, ahí tendría que intervenir o estar vigilante también la Policía Nacional y la Policía Local de cada lugar cuando vean un brote, ¿verdad? Claro, cada uno dentro de sus competencias. Claro, y enseguida en un momento dado meterle mano. ¿En qué situación se encuentra de salud delincuencial podríamos decir Alicante y provincia? Bueno, pues una tónica igual que a nivel nacional. Si hemos llevado unos años donde ha habido bajadas, bueno, fruto de la pandemia, etcétera, ¿no? Y ahora ya pues vamos a coger las cifras de antes de la pandemia y subiendo un poco. Es verdad que lo que estamos observando en las últimas, bueno, y casi a raíz de la pandemia, aunque ya venía de antes, es la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia soporta una cifra importante de número de delitos. Delitos de difícil prevención, son delitos que cometen por la red, donde, aunque, bueno, intentamos hacer y fomentar buenos hábitos de protección a la ciudadanía en general, empresas en particular, pues ahí ha encontrado el delincuente una, una, una escapatoria, ¿no? Eso te iba a preguntar después. Después de un segundito que vienen nuestros anunciantes. Hasta ahora. de un segundito de un segundito ExpoServis, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos y establecimientos de alimentación. ExpoServis, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. También les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ExpoServis, suministros hosteleros. Seguimos con José Hernández Mosquera, coronel de la Guardia Civil de la provincia de Alicante. Hablabas de la civil seguridad, yo te hablaba de esa delincuencia, la delincuencia agresiva, de la delincuencia física, pero bueno, tú me hablabas que está creciendo todo el asunto de redes, de internet, de todo esto, porque estafas hay un montón. Pero también tenéis un equipo especializado en eso, en lo de redes. Si tú, en la introducción que hacías, hablas de muchas especialidades y la Guardia Civil si se caracteriza en algo, sobre todo a lo largo de estos 50 últimos años, es que nos hemos ido adaptando y especializando. Y llevamos, pues en este caso de la ciberdelincuencia, tenemos un equipo específico, se llama Equipo Arroba, que no solamente investiga, también, sino que centraliza y audita todo lo que son las denuncias de ciberdelincuencia a nivel provincial, cada provincia tenemos un equipo Arroba y hacemos una malla, una red entre todos, pues para investigar y para, al final, el delincuente no tiene fronteras. Igual está está estafando uno aquí, pero está estafando en el paciente, lo está estafando en cualquier sitio, efectivamente, o en bancos, que es muy habitual, entonces intentamos, pues, enlazarlas todas para llevarlas ante un juzgado de forma más... pues ya tiene que ser un buen profesional ese guardia civil que está ahí metido en redes, porque la verdad es que están todos muy adelantados, vosotros hacéis como en las películas esos que fichan a esos hackers mundiales y dicen, oye, vente aquí a algún cuerpo de seguridad e investiga esto a ver cómo han robado aquello. No tiramos de hackers civiles porque, como digo yo, tenemos casi hackers de la guardia civil, ya tenemos gente muy especializada y, de hecho, este tipo de unidades que son funcionales como llamamos nosotros son a base de ir cogiendo a nuestros guardias civiles que son buenos en esta materia y que podemos aprovechar sus capacidades personales en muchos casos privadas para el beneficio de la guardia civil, ¿no? Narcotráfico, ¿cómo andamos de ese control del narco? Aquí, además, nosotros tenemos mar y todo. Efectivamente, somos una provincia de paso hacia Europa y además con una potencia económica importante, con mucho turismo, con mucha costa y, bueno, pues es otra de los cometidos nuestros y, bueno, muy específico, ¿no? Tenemos, contamos también con un sistema de vigilancia de la costa a través del sistema integral de vigilancia que también nos ayuda ante la llegada de embarcaciones que pudieran ser sospechosas, ¿no? Pero, bueno, detrás de eso y paralelamente eso hay mucha investigación de... Pero, bueno, también vienen muchos por aeropuertos, o sea, no solo por mar, ¿verdad? Hay plantaciones ilegales en viviendas, o sea, que tenemos el tráfico... Pero hay un cuerpo especial. Bueno, nosotros tenemos una unidad que se llama EDOA, que es el equipo de delincuencia organizada y antidroga, que prácticamente, aunque es todo para delincuencia organizada, pero bueno, la delincuencia organizada lleva mucho y sobre todo la parte de droga es importante para... Entonces lleva mucho peso esta unidad lleva en la investigación de este tipo de delitos. Pero tengo oído que somos un... Esa unidad es de las más potentes de España, o sea... Sí, nosotros, al ser en una provincia, como digo, con mucha población, porque todo va de acorde, somos una comodancia con unas plantillas grandes en todos los aspectos y en general en todas unidades. Y en EDOA también, claro. Inmigración, lógicamente, hay mucha en Canarias, hay mucha en el sur de España, pero aquí también llegan pateras de vez en cuando. Vosotros también tenéis esos equipos de, como decías antes, de barcos, de controles de costa, de tal... ¿Cómo está ese asunto de la inmigración? Bueno, inmigración en Alicante no es problemática. Como Canarias, no, por supuesto. De hecho, hasta prácticamente 2015 no había inmigración en esta provincia, cuando ya sí que la había en muchísimas provincias de España. Entonces, bueno, va subiendo poco a poco, no con unos datos tampoco que nos armen, y bueno, pues, entre nuestra vigilancia, entre también con la cooperación de Policía Nacional, para después la recepción de los inmigrantes, pero bueno, yo creo que se va llevando un trato. Porque vosotros tenéis ahí en el puerto un control, por decirlo de alguna manera, tendréis ahí, pues, creo que son dos o tres barcos que son los que salen a ver y demás, pero también por lo que te decía de inmigración, de terrorismo, de narcotráfico, claro, muchas malas cosas también entrarán por barcos. Sí, sí, claro. Y ahí, ¿qué pasa? Que llega un barco y dice, a ver, todo es un momento que vamos a verlo, ¿cómo se hace eso? A nivel policial, la competencia en el mar es de la Guardia Civil, policía nacional no tiene en ese aspecto competencia, entonces tenemos unidades específicas, como es el servicio marítimo, dedicado específicamente a lo que es la vigilancia de nuestro mar territorial, ¿no? Con lo cual, eso, con el SIBE y otros mecanismos, pues nos permite tener una vigilancia, bueno, buena sobre todo lo que ocurre, que no solamente es narcotráfico, que no solamente es inmigración, sino que hay contaminación en el mar, hay pesca, que también nos... ¿Pesca cultiva o algo, ¿no? Sí, pesca, bueno, el control de la pesca, sí, sí, claro, pero claro, la ilegal, igual que la, en mayor grado, la ilegal, ¿no? Como es lógico, ¿no? Madre mía. También tenéis alguna unidad de rescate, ¿no? Rescate de montaña, porque de hecho, Alicante es una de las provincias más montañosas de Alicante, o de España. También tenéis todo ese tipo de rescates y gente... Sí, nosotros no tenemos una unidad específica aquí, ubicada en Alicante, está en Onteniente, en Valencia, muy cerca, entonces cuando hay algún requerimiento, alguna necesidad, viene y se desplazan, ¿no? Entonces nosotros aquí o bien... Aquí se hace mucho rescate con bomberos, pero hay mucha parte, y sobre todo la parte específica como policía judicial, que la tenemos que desarrollar nosotros, pues nos apoyamos con esto. Pero aparte hay otros rescates que no requieren, a lo mejor, una unidad tan especializada. Nosotros somos una provincia con muchos desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿Esta provincia? Sí, sí, somos una provincia que también nos caracterizamos por tener muchas personas desaparecidas, nos lleva mucho esfuerzo también. Sí, pues bueno, porque tenemos mucha población, tenemos mucho... Pero esas personas desaparecidas, ¿por qué están desaparecidas? No, desaparecidas, han salido a pasear, no van con las facultades cognitivas, al completo, etcétera, entonces nos requiere también muchos servicios que algunos derivan en unidades especializadas, porque son en zonas muy agrestes, y lo normal es que sean con personal nuestro, helicópteros, que también nos apoyan desde Valencia, etcétera. También la unidad, como hablaba antes, de explosivos y armas. O sea que, gracias a Dios, espero que aquí nunca lleguen las leyes esas americanas de que todo el mundo podemos llevar armas, pero aquí un arma está súper controlada por vosotros, o sea, aunque yo sea cazador o tire, tiro olímpico, tengo que tener un control y vosotros controláis, ¿no? Sí, eso es todo de las competencias también exclusivas de la Guardia Civil, el control de armas y explosivos, entonces tenemos intervenciones de armas en toda la provincia que controlan las armas. Yo creo que España es uno de los países más seguros en cuanto al control de armas. De hecho, nos lo dicen desde otros países y lo vemos también. Y lo vemos así, efectivamente. Todas las armas están sujetas a un control, no solamente periódico, inicial, por supuesto, con unas tiras de licencias. A menudo también las revisamos y las revocamos. Cuando hay alguien que está implicado en algún delito o en alguna infracción, pues revocamos esas licencias. Entonces, pues nos lleva también un esfuerzo importante también. Y toda esa incautación, por ejemplo, cuando cogéis a los típicos narcos de no sé qué y tenían dos escopetas, tres pistolas, ¿eso de dónde viene? ¿De otros países a lo mejor? Bueno, sí, siempre hay un mercado negro de... Como todo ilícito tiene su mercado negro. Porque es difícil, me imagino, al tener aquí una pistola, vamos. Sí, si no es fácil. Por eso quiere decir, y más o menos siempre deja algún tipo de rastro. No es fácil, sobre todo en un país como este que tenemos, está sujeto a tanto autocontrol de armas. Quizá en otros países que no lo están, de ahí es donde viene una gran bolsa de armas. Bueno, hace años ya os habían comentado que os trasladaban la comandancia de la calle San Vicente y al lado de la plaza de Toros a Rabasa, que ya creo que estaban los terrenos comprados, ¿no? y a falta de construir, ¿no? Sí, sí, bueno, esto está sujeto a un convenio con el ayuntamiento y, bueno, pues va en sus fases, ¿no? Hay una fase que le corresponde al ayuntamiento, otra que le corresponde a la Secretaría de Estado, ¿no? Y en ella andamos, andamos ahí. Bueno, yo creo que más tarde que nunca vendrá la comandancia, estará la comandancia. ¿Cuál es el siguiente paso? Es construirlo, ¿no? Bueno, hay que hacer los proyectos todavía, los proyectos que los hace la Secretaría de Estado. Hay que liberar una partida presupuestaria, que también hay que hacerlo, o sea que, bueno, todavía... Bueno, pues esa partida que se libere, porque si es para vosotros, que sois los que nos dais esa seguridad y esa tranquilidad ciudadana, pues oye, con más razón de gastarse esas perras ahí en el asunto de la comandancia. No, sobre todo porque es necesaria, ¿eh? Cualquiera que conozca la comandancia actual, en el edificio en el que estamos, en la calle San Vicente, es un edificio que... Antiquísimo, sí. Más antiguo que la propia Guardia Civil. Empezó a construirse a finales de 1600, o sea que es un edificio histórico para la ciudad de Alicante. sí que es verdad. Y que, bueno, que no da las funcionalidades que necesitamos, fruto de nuestra evolución, ¿no? Nuestro crecimiento, ¿no? Este programa es Sonfis del Poble que suele venir gente de Alicante y provincia nacida en Alicante o gente como tú que aunque seas un gallego estás al cargo de algo que nos importa y nos interesa mucho en nuestro Alicante y provincia que para nosotros es muy importante. Y yo no sé si te he contado alguna vez aquella anécdota que estaba en el restaurante y me vino una pareja de jóvenes y... un tío además alto. Bueno, jóvenes de... Sí, de unos 30 y muchos, 40 años. Y digo, chico, ¿y qué hacéis aquí? Y dice, pues mira, nosotros somos de La Coruña y es que venimos porque me dan un premio el rey en Casa Mediterráneo porque era un figura de estos de las matemáticas le daban un premio de matemáticas y tal. El rey precisamente en Casa Mediterráneo me dio mucha alegría la verdad. Y entonces tú que has estado en el restaurante sabes que a la entrada pones sonfis del pobre dice, vamos a hacernos una foto aquí. Y entonces dijo él, somos fillos do pobo, que es como se dice en gallego. Sí, sí, sí. Bueno, aquí yo no soy de Alicantino ya después de cinco años me siento un poco más te hemos acogido, un poquito más Alicantino pero hay muchos guardias civiles que son los que al final yo represento a los varios miles de guardias civiles que hay en la provincia trabajando y otros que están jubilados que son que son Alicantinos que son fill del pobre. Te conozco mucho José Cho y gracias por vuestra labor gracias por estar ahí y ánimo que bueno que estamos en vuestras manos y nosotros la Guardia Civil para nosotros es palabras mayores para creer en vosotros cien por cien y saber que vuestro trabajo es difícil y nuestro apoyo lo tenéis. Pues muchas gracias la verdad es que así lo sentimos así la ciudadanía nos lo repite día a día en encuestas y lo vemos y lo palpamos a diario y la verdad es que para nosotros es un placer lo hacemos por vocación y por vocación de servicio y la verdad es que bueno pues no hay nada que agradecer. Muchas gracias. Pues queridos telespectadores esta es nuestra Guardia Civil este es el coronel que dirige todo lo que es Alicante y provincia él aunque sea el coronel tiene un equipazo brutal por toda nuestra provincia que lo que nos hace es estar más tranquilos estar más seguros poder pasear por la calle y todo lo que pueden hacer está en sus manos. Seguimos confiando en ellos porque son como decía unos grandes profesionales de la seguridad y la verdad es que nos debemos también a ellos hay que hacerles caso que nos repercute en nuestro bien y en nuestro día a día. la semana que viene más. la semana que viene la semana que viene Maseto Líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos Líder en la fabricación de maquinaria Líder en la fabricación de maquinaria Líder en la fabricación Líder en la fabricación Líder en la fabricación